Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios, ahí viene el mes de mayo, mes de las flores, mes de la Virgen, la Madre nuestra, mes de todas las madres en el mundo, mamá, felicidades ya. Por eso, en este mes, pedirle a la Virgen que cubre con su manto a todas nuestras madres, a las madres jóvenes, a las madres ya adultas y a las madres ya mayores o ancianas, para que la realidad de ser mamá permanezca siempre en sus corazones. Y nosotros los hijos, que respetamos a mamá, que obedezcamos a mamá, que manifestamos cariño y amor hacia nuestras madres, no importa que sea una madre joven, no importa que sea una madre anciana, no importa que sea una madre pobre o rica, es tu mamá. Ama a tu madre, tendrá larga vida, honra a tu madre en vida, no espera llorar la muerte de tu mamá, celébralo ahora en vida y dale respeto que merece. Sé feliz y orgulloso, orgullosa de tu madre, es tu madre, después de Dios, ella te trajo al mundo. Mamá, felicidades, te quiero mamá, I love you mamá, je t'aime mamá, es libidish mamá, muéremeu mami. Que bonjour, benitut mamá, que Dios bendiga a todas las madres. In nomine pater, et fili, Espíritu santi, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Adiós.